Música Música Si no hay estupados, la situación es extremadamente grave Tenemos a tener un consenso para meterlo dentro de un parque ¡Cerrada! Como primer punto de rompería, actualizaremos nuestra suerte ¡Vamos en Rundo! ¡Bajaremos el que nos deja! Que el fluido es todo, ante el buen amor Siempre nos en el ganador ¡Es con libertad! ¡Figil al amor! ¡Los brazos en la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es con libertad! ¡Eres la historia! ¡A todos los otros! ¡No eres en un gran gracio! ¡A todos los banderos! ¡A un gran duende! ¡O que hacía este partido con el nervio! ¡Siempre va a hacer los retos! ¡O con el dolor de la torre! ¡Ole hay papas! ¡No me sentáis a nadie! ¡Que os veis a quien queréis engañar! ¡Quiero! ¡Sobre! ¡Aquella persona! ¡Viva! 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 ¡Viva!